Hola amigos, bueno ya terminó el mundial de fútbol, la nueva Argentina, como sufrimos terrible equipo francés al que enfrentó la selección, bueno lo que lo hace mucho más grande a todos los chicos la rompieron, la verdad, impresionante. Pero bueno, ahora lo que sigue es el mundial de las monedas que es lo que estamos por definir, son las semifinales, así que esta va a ser la lista de los ocho equipos que pasan a la semifinal, porque vamos a hacer dos grupos de cuatro países, pero vienen refuerzos y vamos a tratar de elegir la primera moneda de cada país o alguna de las monedas más importantes de los inicios de cada país, y vamos a ir dando nuestras impresiones acerca de cada uno para que nosotros podamos elegir, así que bueno, vamos a empezar con esta, el grupo A ganó Qatar con el 40% de los votos con esta hermosa moneda de oro de mundial 2022 ya vimos la de plata cuando fuimos a Kurchal y esta es la primera moneda de Qatar compartida con Dubai cuando era un protectorado británico una serie de monedas de 1 a 50 dirhams acuñadas en 1966 esta es la de 25 dirhams, todas son muy parecidas, pero de distinta aleación en este caso es Cuproniken, del anverso tenemos esta bella gacela de las arenas está muy buena, solo se acuñaron 2 millones bueno, esta hermosa moneda con la gacela, bastante bonita para todos los que nos gustan las monedas con animalitos, también lo que tiene de interesante es que es una moneda compartida entre dos países, dos territorios, en este caso Qatar y Dubai claro, porque en esa época estaban bajo el dominio inglés, como tantos países que fueron colonias inglesas, así que bueno, para tenerla en cuenta bastante bien diseñada esta, así que bueno, sigamos Grupo B, por poco margen, el grupo de la muerte ganó Inglaterra con esta moneda de la serie de las bestias de Tudor y de Inglaterra vamos a poner una de las primeras monedas con el sistema del peso de la libre esterlina esta de un penique 240 de estos peniques correspondían a una libre esterlina aunque no eran todas iguales ya que los cuños se hacían a mano y la cuñación era a martillo como se puede esperar de una moneda medieval se le acredita al rey anglosajón Hoffa introducir este sistema monetario en Inglaterra en la segunda mitad del siglo VIII acá podemos ver el nombre del rey en el anverso bueno, acá está impresionante esta moneda medieval la cuñada martillo, nunca vi de cerca ninguna de estas pero bueno, lo importante, lo más importante de estas monedas es que esta se cree que es la precursora, la predecesora o la primera de todas las monedas de libre esterlina que son la moneda que circula actualmente más antigua o sea, desde que viene con la vigencia más antigua de todas así que impresionante, libre esterlina para tenerlo en cuenta también ahora sí, grupo C, Abrumante Victoria con el 57% de los votos para Argentina esta moneda de oro del mundial de Qatar 2022 debe valer mucho más ahora, como te dije antes en el video y para Argentina vamos a poner esta hermosa, bella moneda de 8 escudos de oro 8.75 y con un peso de 27 gramos acuñada tras la liberación de Potosí por este genio y héroe nacional el anverso tiene nuestro sol incaico y del reverso, el escudo patrio no lleva el nombre de Argentina, sino otro de los nombres de nuestro país provincia del río de la plata que finalmente fue provincia unida del río de la plata pero vale lo mismo el territorio original era mucho más grande que el actual y la moneda ni hablar bueno y acá la tenemos a esta moneda que es una de mis favoritas de todos los tiempos impresionante 27 gramos de oro fijate vos, en una subasta hace unos años se vendió una por 100.000 dólares así que impresionante llena de símbolos el sol incaico, el escudo proviene de la época de la revolución francesa así que impresionante y como siempre digo esta moneda nunca debió dejar de acuñarse por lo menos para que los argentinos podamos ahorrar en algo que no sea monedas extranjeras así que hubiera estado bueno o estaría bueno que se vuelva a acuñar porque son unas monedas impresionantes se hacían de un escudo también había reales de plata y había de otros valores y el grupo D con el 51% de los votos ampliamente sacó ventaja a Australia con esta moneda de un kilo terrible bueno pero las primeras monedas australianas son del año 1911 porque antes usaban la libra esterlina justo en el máximo auge del imperio británico el más grande de todos los tiempos estas monedas se hacían de medio penique a dos chelines o un florín esta es la de dos chelines que es de plata 925 y pesa 11,31 gramos del anverso lo tiene al rey Jorge V coronado y del reverso el valor, el año y el escudo de Australia bueno que está impecable la monedita esta bueno digamos que me gusta el reverso el anverso no me gusta mucho porque no me gustan las monedas con los reyes menos lo de Inglaterra obvio pero esta me gusta me gusta el escudo de Australia está recontra bueno con el canguro y con el emu dos animales muy representativos de Australia así que bueno es linda para tomarla en cuenta bueno grupo B lo dominó Japón con esta moneda del mundial Corea-Japón ampliamente con el 50% de los votos y te voy a poner una de las monedas más antiguas de Japón porque hay más antiguas pero estas son de las que más me gustan esta es de un Lun del año 705 a 715 es de plata y pesa unos 7,9 gramos y tiene un diámetro de 24,5 milímetros todas estas monedas asiáticas estaban hechas en molde a diferencia de las occidentales que eran y siguen siendo acuñadas y están basadas en las más antiguas monedas chinas Kai Shuang Tong Bao de la dinastía Tang los caracteres significan algo así como cobre nuestro, japonés, moneda inaugural bueno y esta que te voy a decir es una de las que más me gusta porque es impresionante que estén hechas en moldes fundidas y bueno había visto unos moldes como las hacen me encantan estas monedas tengo una de Japón también pero del año 1700 y es de cobre así que bueno me gustan mucho este tipo de monedas y lo más loco de todo es que en el reverso es completamente liso grupo F otra amplia mayoría ganó esta moneda de 1000 gramos la de Canadá con el búfalo abrumante 58% y para competir traemos esta moneda de 20 centavos de 1858 muy bien acuñadas esta es de 20 centavos de plata 925 también se hicieron de 10 y 5 centavos y de 1 pero de bronce y del reverso tiene a la reina Victoria claro bien acá está la monedita está muy bueno el diseño ya te digo no me gustan las monedas con reyes pero estas moneditas de Canadá están fíjate en 1858 impecable impecable como está acuñada en lo que me gusta es que tiene su estilo propio que después perduró ese estilo y se refleja en las monedas actuales de Canadá así que bueno es una moneda muy interesante también todas son para tener en cuenta cada uno vota la moneda que quiere por supuesto y para el grupo G que lo ganó Camerún con el 63% de los votos claro competía con esta moneda recontra buena de plata de 62 gramos una locura y esta es la primera moneda de Camerún bajo el dominio francés está muy bonita ¿no? es de 2 francos y también se hicieron de 50 centavos y 1 franco todas de 1924 y de bronce de aluminio el anverso tiene la Liberté de Patey y el reverso 2 francos Camerún y acá en francés dice territorios bajo mandato de Francia era colonial francesa claro por ejemplo Kylian Mbappé jugador estrella de la selección francesa y de mundial su padre es Camerún estoy mirando el anverso la moneda es genial el diseño de la libertad un poco me hace acordar a las monedas Toritos que tenemos acá en Argentina que son bastante parecidas pero porque los grabadores en esa época eran todos franceses es decir que está muy buena me encanta ¿qué querés que te diga? es una típica moneda francesa de esa época pero bueno va a la votación de todos los que les gustan las monedas y para el grupo H esta vez sí ganó gana con esta alucinante moneda de la diosa por un contundente 41% de los votos y vamos a poner la primera moneda en la propia de Ghana luego de la independencia de Reino Unido en el año 1957 la libra ghanesa o sea continuaban con el sistema monetario inglés son una serie de monedas de medio penique a dos chelines que es esta todas muy similares con Guame Cruma del anverso que es el fundador del estado de Ghana y del reverso la estrella de cinco puntas bueno acá la estoy viendo a la moneda y bueno nos parece muy impresionante lo que pasa que del reverso tenemos esta estrella que acá la podemos ver que simboliza la estrella negra de África y es una historia bastante interesante que viene que la podés buscar y que viene de un activista por los derechos de los negros que se llama Marcus Garvey y que el movimiento que tenía era el movimiento por el regreso a África bueno en contraposición por una famosa línea de navíos de barcos que había inglesa que era la White Star Line este activista Marcus Garvey fundó la línea negra la estrella de la línea negra así que bueno digamos estas ideas activistas que eran que en estos barcos lo que quería hacer Garvey era que los trabajadores negros podían moverse para trabajar en distintas partes del mundo en Jamaica de donde él había nacido en Costa Rica y también podían volver a África bueno todas estas ideas fueron adoptadas fueron tomadas por Gana y esta estrella bueno pasó a ser parte del escudo nacional y por supuesto la vemos acá en la moneda de Gana que ya te digo no es muy impresionante pero sí es muy simbólica así que bueno esas fueron todas las monedas y vamos a hacer dos grupos y ahora les voy a poner el esquema acá así que vamos a elegir cuál nos gusta de más de todas estas moneditas y vamos a pasar directamente a la final pero ya les cuento para el próximo video que no va a ser el de la final porque vamos a hacer algo fíjense ya tengo que fui a Curchan un nuevo lote de monedas de un kilo de monedas que me traje de numismática Curchan pero bueno este monedas este lote de monedas es especial lo van a ver igual en el video y boom por supuesto cada vez que hay lote de monedas hay sorteo de monedas y la gran final se va a desarrollar se va a digamos a definir en vivo a ver cuál va a ser el digamos somos el ganador del mundial de monedas en vivo porque vamos a hacer la votación en vivo así que y bueno para los que quieran estar en el sorteo también va a ser en vivo pero bueno en el próximo video vamos a hacer el sorteo así que bueno déjenme un